Juega y aprende con mi cuacoiris. Descubriendo ríos safari. Hola amigos y amigas Ascoiris. Hoy os voy a enseñar uno de mis lugares favoritos. Río Safari Eche. Un parque zoológico que cuida animales en peligro. Cuando llegas te dan una paz con todos los sitios que puedes visitar. Y te hacen una foto con tu familia. A la entrada podemos ver el mangabeil más viejo de Europa. Dando un paseo llegamos a las islas de los simios. Están todo el día jugando y saltando. Y mirad, esto es una zona secreta. Aquí pude ver a los solongutanes muy le cerca. Le di comerle mi mano y ve lo grandes que eran las suyas. Y ahora vamos a saludar al más grande del safari, mi amigo David. Por ahí viene majestuoso. A David le encanta comer hojas de los árboles. Se pasa doce horas al día comiendo. Siendo su plato favorito, la farfa de la verga baja. En la granja hay animales para ver y acariciar. Familia le cabla, ceditos. Y junto a ellas en los etablos viven burritos súper simpáticos y muy suaves. Se pasan todo el día patulando con sus amigas ovejas. A salir de la granja subí a un coche súper chulo y me llevaron a una zona secreta donde preparaban toda la comida de todos los animales. Frutas, vedulas, piensos y kilos y kilos de comida que recogimos para el almueso de los animales. El primero fue David que le canta a los plátanos. Luego fuimos por todo el paque para repartir la fluta. Me sentí por un día como si fuera el papá de los animales. Fue una experiencia inolvidable. Y desde los lemules viajamos a la zona de los felinos donde vive el rey de la selva. Junto a sus amigos los tigres y sus compañeras las leonas. ¿Te gustaría verla, Lessica? Pues aquí la tenemos. A Sile, cariñosa, quiere jugar con nosotros como si fuera un gatito gigante. Y si le ibas que lo había visto todo te puedes subir a un tren que te muestra a los animales mucho más le seca. Y con él vas aprendiendo cosas curiosas de cada especie. Y venid, venid. Vamos a conocer a Curro. Un león marino muy gracioso que trabaja ayudando a familias en una terapia única en el mundo. Mirad qué bien, Nala. Es un amor. Fue muy emocionante pasar un día en compañía de todos los animales que forman río Safari. Ver cómo juegan, cómo se alimentan y lo felices que viven allí. Donde le dan la oportunidad de crecer en familia con lo cuíralos y mimos que ellos necesitan. En un eterno único rodea los lepamelas. Una experiencia que recomiendo a todo el mundo. Por eso es mi lugar favorito. ¡Ey, chicos! Que no se me opile. Río Safari es mucho más. Tiene empaque para jugar, tilolinas, cas que van a toda la velocidad, colchonetas para saltar con tus amigos y otra zona que tendrás que descubrir cuando vengas a verlo. Muchas gracias, Abel y a su familia por enseñarme pa' qué. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!